La Lupa de San Miguel El Parque de la Media Luna, sí, aquel que está a una cuadra de la municipalidad. El Parque de la Media Luna cada tarde concentra mucha población, niños, ancianos, jóvenes y vecinos de las zonas aledañas, de distritos que vienen a pasar un agradable tarde. Cruzando la pista nomás se encuentra el Mirador de Bertoloto. El Mirador de Bertoloto nos permite tener una vista espectacular del mar, del atardecer del sol y sobre todo contemplar a los vecinos de Magdalena, quienes también vienen a este mirador para observarlo ya escrito. Bien, a la izquierda se encuentra el Skate Park. Skate Park, entre comillas, porque no es un lugar que tiene gran infraestructura. Sin embargo, los jóvenes de ambos géneros, seres y varones, se divierten ahí. No les importa que todavía no hay adecuada infraestructura, pero pasa una agradable tarde. Asimismo, si nosotros vamos los sábados, se encuentran los parapentistas, ¿no?, quienes realizan unos espectaculares vuelos. Bien, amigos, si bien es cierto que esta zona es la más conocida por muchos de ustedes, porque hay un grupo que todavía desconoce, no podemos dejar de nombrar la Plaza San Miguel. Plaza San Miguel, aparte de ser un gran emporio comercial, es también un centro de visitas de los vecinos de zonas aledañas, como son La Perla, Magdalena y también de Los Olivos. Y también, obvio, que vienen extranjeros a visitar. Nosotros, en nuestro largo recorrido que hemos tenido este fin de semana, hemos podido corroborar eso, ¿no?, que extranjeros vienen y se emocionan. Entonces, suele decir Plaza San Miguel, ¿no? Bien, amigos, Plaza San Miguel es un importante centro de diversión, pero también tenemos el zoológico. El zoológico, según las autoridades que hemos conversado con ellas, nos indica que reciben 120.000 visitas diarias. También tenemos otro parque, el Parque de la Imaginación, que está cerca de la Católica y que es un importante lugar de diversión, donde los técnicos que se han encargado de realizar esta infraestructura combinan el aprendizaje científico con el aprendizaje común y simple. Es así que realizan operaciones o realizan trabajos, ¿no?, con el cerebro, con cosas del sistema digestivo. O sea, es una cosa muy importante y sería adecuado que ustedes visiten, ¿no?, con sus hijos. Seguramente les va a agradar. Así mismo no podemos dejar de mencionar la comida. Aquello que hace grande a nuestro país también hace grande a San Miguel. Cada fin de semana, sábado y domingo, se realiza un festival de comidas y a precios populares. ¿Dónde? Cerca o a Plaza San Miguel, a tres cuadras nada más. Así mismo, amigos, no podemos dejar de mencionar lo último, las noches de diversión. En toda la avenida La Marina hay como 100 discotecas. Una de las más importantes es el Tequila Bar. Bien, amigos, esperamos que estas cosas que nosotros estamos informando sea de agrado para usted y alimente su espíritu de pasar una agradable tarde, una agradable fin de semana o cualquier día que a usted se le ocurra de visitar este distrito. Nos despedimos y será hasta la próxima. Gracias.